Eres mi cosa bella Esta canción solo te la compuse Para que vieras que me enamore Bueno, que me enamoraste El día que te conocí me pareciste hermosa Tu cara tan linda como una diosa Espero que te guste el rap para que no me agüite Te miré ese día y me sonreíste Para mí eres una doncella Eres mi universo, tú eres mi hermosa estrella Espero conquistarte, mi dulce enamorada Contigo trataré de soñarte hasta la madrugada Solo quiero decirte, dame una oportunidad Pa' no morir, la verdad Tú me haces elegir y sonreír al mismo tiempo Cada día miro una imagen tuya sonriendo Te pienso corazón, tú eres mi fundamento Eres mi momento para seguir adelante Quisiera en un futuro poder abrazarte Inculcarte todo mi amor Demostrarte toda mi pasión Sí, eres diferente a cualquier persona Tus defectos a mí me emocionan Me gusta todo de ti hasta como te vistes Eres para mí la dueña que siempre quise Mujer linda que cayó del cielo Siempre serás mi ansioso anhelo Dame una razón para no robarte Dame la autorización para besarte Eres mi princesa, eres mi doncella Eres mi cosa bella, eres mi hermosa estrella Eres mi princesa, eres mi doncella Eres mi cosa bella, eres mi hermosa estrella Sí, eres mi cosa bella Soy un eco de mente, eso no hay duda Siempre estás en mi mente, necesito tu ayuda En cosas del amor, quiero ser tu esposo Pero cuando te miran, me vuelvo un experto celoso Porque me fascinas, porque me iluminas Mi camino, la alianza entre tú y yo y nuestro destino Sí, sí, quiero que sepas que existo Con esta canción te llevaré hasta el infinito Te necesito para alegrar mis días Tú eres la única que soporta mis tonterías No soy rico, tampoco indigente Solo te garantizo un amor muy prudente Eres mi princesa, eres mi doncella Eres mi cosa bella, eres mi hermosa estrella Eres mi princesa, eres mi doncella Eres mi cosa bella, eres mi hermosa estrella Eres mi cosa bella Eres mi cosa bella Eres mi cosa bella Es el Swag En sección 4 estudio Con ayuda del Alex Exparza Eres mi cosa bella Eres mi cosa bella Eres mi cosa bella